Manuel Marchena será el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial. El Partido Socialista y el Popular han pactado que sea el conservador Marchena que no dejará tampoco su cargo como presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Sí dejará su actual cargo como máximo responsable de la Sala de lo Penal y con ello la responsabilidad de presidir el juicio de los líderes del procés después de enviar a prisión varios dirigentes políticos como a Oriol Junqueras, que continúa encarcelado. Este cambio se verá reflejado por tanto en el caso del procés, puesto que habrá que elegir a un nuevo presidente para uno de los juicios más relevantes de este año. En base a este acuerdo, el Consejo contará con mayoría progresista al tener 11 vocales frente a los 9 de los populares, haciendo el total de los 20 sillones por los que está formado. Y aunque Podemos no lo ve con buenos ojos, reclamará negociar con el PSOE decidir al menos cuatro de esos 11 vocales. Por su parte, Ciudadanos se mantendrá al margen por no apoyar el sistema que hay de reparto y eso hace que el partido de Casado elija sus nueve vocales en total. También se dejará atrás la delicada etapa de Carlos Lesmes, que se despide del cargo tras la polémica sentencia de las hipotecas, que ha supuesto una bajada en la confianza a la justicia por parte de la sociedad.